A veces el cuerpo me pide que me regrese pa'l campo y dejar que se me olvide tanto desprecio y maltrato me duele dejar la lidia que he tenido con el canto lo digo porque la envidia estoy que ya no la aguanto yo en el campo me reúno con las amistades de unos en el corredor de lato tejiendo de capuruno los suaderos pa'l burranco y un salivazo lebruno se despide del tabaco recibiendo de cada uno humildemente su trato dígame doña Milena vieja pa' criolla y buena que estimo desde el chamaco le improviso una chenchena metiéndome en el curraco por ahí como a golpecena me trompeza fue el sobaco con una totuma llena de arroz con pájaro vaco me trompeza fue el sobaco me trompeza fue el sobaco me duele que unos colegas me retiraran el trato como si yo les borrara de la agenda los contratos y como a mi no me gusta que me anden con currutaco le caigo al monte y me alejo de ese montón de bellacos yo prefiero andar con pájaro y sembrando frijol por ahí a media con los bachacos viendo crecer un puño emay del yucatán o cariaco viendo un camello tequeay que suelta o llama por saco o el guiso de tereca y no falta un tejo en el plato yo del campo no me quejo porque aunque sean dos conejos le quito prestado a un banco cocino en el pozo viejo es rabadillo un tautaco y me quedo viendo lejos después que quedo bien jarto yéndole la ubría azulejo llenita esperando parto